Música Me parece muy interesante estas temáticas que se están manejando aquí en la ciudad de Manizales porque no solo abarcó el tema de periodismo sino también el tema organizacional y algo muy importante ahora que ustedes están manejando el tema digital los Transmedia ahora por supuesto pues están llegando a las redes y la forma de comunicarnos ha cambiado constantemente todos los días lo vemos, lo pudimos ver en el taller entonces lo importante es que no solo los consumidores es decir las audiencias sepan hacer periodismo también porque ahora también ya se habla de prosumidores sino también nosotros mismos como periodistas avanzar en ese ámbito digital que es donde precisamente están los contenidos y lo más importante donde la reputación de los medios también se ve porque pues como vemos los medios de comunicación ahora están avanzando mucho entonces los felicito por esta gira que están realizando obviamente por el premio de periodismo digital que también están pues dando a conocer y ojalá todos en Colombia nos demos cuenta que hay que capacitarnos que es lo más importante para poder hacer periodismo y en todas las ramas también, tanto seamos periodistas como también hagamos parte de la audiencia fue un taller muy útil, muy variado, me pareció riguroso, técnico realmente aprendimos muchas cosas creo que de lo que más destaco es que fue un taller muy pragmático que son cosas utilizables, vivibles que se pueden hacer en el día a día me parece supremamente importante fortalecer todo esto saberles llegar a la gente, entender cuáles son los públicos todos los contenidos que nos ofrecieron los tres talleristas fueron fabulosos los talleres que realizó quien y que hoy en Manizales pues cumplen todas las expectativas sobre el marketing digital y la narración de contenidos de crónica en los medios digitales me parece que son unas muy buenas herramientas para los periodistas y los comunicadores y también para la nueva generación que se vienen entonces los felicito y muchas gracias por traer este tipo de talleres y contenidos a Manizales este taller que ofreció quien y que me pareció muy interesante creo que a mi vida profesional y periodística creo que me va a servir muchísimo por el tema de crónicas y por el tema de los contenidos de los tres conferencistas creo que es muy interesante además es otra forma de ver el periodismo y de uno también lucrarse me parece muy importantísimo y es otro medio más que es el digital que es uno que está muy en auge para estas nuevas audiencias y les agradezco mucho y ojalá siguen haciendo estos talleres tan interesantes por todas las ciudades de Colombia ¡Malala!